¿Cómo pueden las entidades financieras ganarse la confianza y el compromiso de los clientes en un mercado cada vez más competitivo? Con LifeRay, los especialistas en marketing y los asesores pueden crear experiencias digitales seguras que atraigan nuevos clientes y los fidelicen en el largo plazo. Destacan un mercado saturado lanzando y promocionando rápidamente nuevos productos. Los responsables de marketing pueden aprovechar las capacidades de LifeRay para lanzar sitios para varias unidades de negocio en la misma plataforma. De esta manera, se pueden construir fácilmente páginas que proporcionen a los clientes la información personalizada que necesitan. Ahora puedes hacer el onboarding de clientes de una forma sencilla con un portal de autoservicio construido con la plataforma de LifeRay. Utiliza flujos de trabajo para automatizar y acelerar el alta de clientes. Ahora los clientes pueden acceder a información, recomendaciones y ofertas personalizadas en un único y cómodo portal, sin necesidad de llamar o enviar formularios por correo. Desde LifeRay, prestamos servicios a más de 160 entidades financieras de todo el mundo, 3 de los 5 mayores bancos de Estados Unidos y 4 de los 10 mayores bancos de Europa. Descubre cómo LifeRay también puede ayudarte a crear experiencias digitales seguras para todos los pasos del Customer Journey, en una sola plataforma con infinitas soluciones.